Vamos a hacer ahora la función de login, vale, de momento lo que vamos a hacer es cargar una plantilla con el html del formulario, vale, una plantilla sencillita, así que de momento en el login solo hacemos un return de render request, la plantilla se va a llamar, va a ser users barra login punto html Por tanto, en mi template, perdón, dentro de users tendré que crear una carpeta templates, como buena práctica dentro de templates creo una carpeta users para evitar conflictos de nombres, users y dentro de users el archivo login punto html html file login, muy bien Dejo aquí esto para que lo veáis Entonces, este archivo de login como vamos a extender del base, hacemos el extends de base punto html Definimos el bloque de título, log title Que vamos a llamar login Block Y aquí vamos a definir el bloque Block Section Y aquí en el block section Vamos a pintar el formulario Un formulario html Entonces el formulario html va a ser un Form Con un campo input Voy a poner aquí un div Con un input de tipo text De nombre User login No Sería User name Vale, y aquí le pongo el placeholder este, por ejemplo, que es lo que Bueno, el El placeholder es Bueno, ahora os muestro No sé explicarlo Os explico cuando lo veamos el placeholder que es Vale Y aquí pongo Nombre de usuario Y aquí voy a hacer otro div Y hago otro input De tipo password Cuyo nombre va a ser Muy originalmente password Bueno, voy a poner Como nombre vamos a poner aquí Usr Y como Nombre vamos a poner aquí PWD Es decir Input type text name Usr Input type password Name PWD Y aquí finalmente Un botón Que diga Entrar Este es mi formulario Bueno, pues vamos a probar si nos carga esta plantilla Me voy aquí Le digo entrar Login Y aquí Algo he hecho mal He hecho mal Que en el menú He puesto un Aquí un dólar En lugar de un porcentaje Fallo mío Vale Fallo mío Recargo Entrar Y fijaos Lo del placeholder Es Sirve para que nos ponga el texto este dentro del input Que cuando yo escriba Desaparezca Eso es el placeholder Bueno, pues ya está Tenemos un formulario Entonces Bueno, de momento No va a hacer No va a hacer nada Pero bueno Vamos a Vamos a rellenarlo Y darle a enviar Vale Que eso sí lo debería hacer Porque lo implementa el navegador Entonces yo pongo aquí Alberto Mi contraseña Súper secreta Y le diría Entrar No pasa nada Pero fijaos Mi contraseña Mi contraseña Súper secreta Acaba de aparecer aquí en la URL ¿Por qué? Porque el formulario Por defecto Cualquier formulario web Se envía a través del método get Recordar que el método get Lo que hace es Mostrar los parámetros En la URL Por tanto Esto no es demasiado seguro ¿No? No tiene pinta Lo que tenemos que hacer Es decirle a Django Que el formulario se envía por post Así que En el HTML del formulario Perdón Aquí en el login Vamos a decir Que el método Envío Method Es post De esta manera El formulario se va a enviar A través del método post Y el usuario Y la password No me va a aparecer aquí Voy a hacer clic De nuevo aquí en login Para que me recargue la URL Sin esa información Y aquí le digo Mi nombre de usuario Con Alberto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y le doy a enviar Y ahí va ¿Qué pasa aquí? Bueno pues ¿Os acordáis que os decía? Django tiene ya implementadas Las típicas Configuraciones de seguridad Básicas para la web Que es el SQL Injection Que es la inyección de no sé qué Y esto que es el CSR El ataque Bueno Digamos el Cross Site Request Forgery ¿Vale? Que esto básicamente Lo que impide Es que Alguien envíe un formulario post Directamente a una URL Para hacer por ejemplo Ataques de fuerza bruta O de Sí, de fuerza bruta Para intentar Acceder a una cuenta ¿Vale? Lo impide de esta manera Y entonces ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Para que Esto no suceda Pues fijaos Bueno aquí no lo dice directamente Django Nos dice Si en una plantilla Tienes que utilizar El template tag Este de CSRF token Dentro de El formulario Para que se envíe Con el post Os voy a explicar De qué va esto ¿Vale? Esto lo vemos mejor Con Google Fijaos Yo cargo aquí La página de login A ver si Ahí está Ahí Página La cargo Al cargar Al cargar la página De login En la respuesta Me pone Una cookie ¿Veis aquí? Me pone Una cookie Esta cookie Se llama CSRF token Entonces cuando yo envío El formulario Post La voy aquí a enviar Enviar Este post Yo envío En el request La cookie Con el CSRF token Pero no estoy enviando Este CSRF token Como parte Del formulario Y por eso me lo rechaza Django Entonces la solución Ponemos esto Dentro del formulario El CSRF token Vamos a hacerlo Y ahora os sigo explicando Ponemos aquí CSRF token Bien Entonces fijaos Si añadimos Lo del CSRF token Yo vuelvo a cargar El login Lo que va a suceder Aquí es que Si yo analizo Mi código HTML En mi código HTML Yo tengo Form El input Text USR El input Password Y aquí Django Me genera Un input Hidden Un input Oculto Que se llama CSRF Middleware Token Con este valor B1 Q1 No se que No se cuanto Que curiosamente En esta petición Que es el get Que he hecho yo ahora Esta última Las cookies El CSRF token Es ese mismo valor B1 Q PJ No se que No se cuanto Lo veis Que es el mismo Que me han enviado En En Esto lo envié yo antes Pero esta es la cookie Que me ha puesto Entonces es la manera De que tiene Django De decir A este tío Ya ha estado en la web Como ha estado en la web Tiene su token Y me lo va a enviar En el formulario No Digamos que no es válido Si yo cojo Por ejemplo Y me programo Un programa Que empieza a hacer ahí Comprobaciones de contraseña Haciendo peticiones post Pues todas esas peticiones post Van a ser rechazadas Automáticamente Por Django No van a llegar Aquí a mi controlador Ni siquiera No van a llegar No van a llegar Gracias por ver el video